¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Información que está ocurriendo en este momento en Santa Cruz de la Sierra. Son las 22 horas 9 minutos. Está en este momento ya aterrizado Guillermo Parada desde Panamá hasta Santa Cruz de la Sierra, hasta nuestro país. Recordemos que él ha sido extraditado por el caso Ítems Fantasmas en este acto de megacorrupción en la alcaldía de Santa Cruz. Se habla de por lo menos entre 800 a 1.200 ítems fantasmas ficticios de personal que no existía, que no trabajaba, pero que cobraba un sueldo durante por lo menos siete años de la gestión del exalcalde Percy Fernández y la exalcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra, arquitecta Angélica Sosa, actualmente detenida, ella en el penal de Palma Sola. Ahí estamos viendo las imágenes de Bolivia TV, el canal del Estado, que está transmitiendo en directo desde el aeropuerto de Virubiru, justamente el arribo de Guillermo Parada. Estamos intentando establecer contacto con nuestro periodista que está en el lugar también. Lastimosamente estamos con un problema de señal para que nos cuente el operativo policial desplegado allá en el aeropuerto internacional de Virubiru, donde aproximadamente a las 21 horas con 30 minutos aterrizaba hasta ese aeropuerto, justamente el avión que traía desde Panamá a Guillermo Parada. Recordemos, el hermano del ex jefe, Antonio Parada, el ex jefe de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y que él, a través de la entidad en la que trabajaba, no el municipio, era quien también colaboraba a reclutar personas que puedan brindar sus datos personales para justamente hacerlos figurar como funcionarios del municipio cruceño. Ya tenemos contacto con nuestro compañero Enrique Tejerina desde el aeropuerto de Virubiru. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos viendo en este momento las imágenes que llegan en directo desde Virubiru. ¿Cuál el panorama, cómo el ambiente que se vive allá, justamente en Virubiru? ¿Cómo estás, Enrique? Diego, nos encontramos en la carga 5 del aeropuerto internacional de Virubiru. En el aeropuerto internacional de Virubiru está la policía de la unidad de Interpol. Acaba de ingresar lo que es la policía de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Esto para poder aprender a Guillermo Parada, quien es uno de los principales investigados en el caso Iten Fantasma. Para agregar... ...intituciones. Esto nace en lo que es la cooperativa Zahuapat. Guillermo Parada ofrecía ítem o promesas de trabajo a través de una empresa de que era de su hermano, Antonio Parada, quien actualmente, en ese momento, era director de Recursos Humanos del municipio de Santa Cruz. Se crearon aproximadamente 800 ítems. Se creaban cuentas en el Banco Jesús Nazareno. Los sueldos ascendían de 5.000, 6.000, 7.000 bolivianos. Pero a quienes se registraban, solo se les entregaba suma de 300, 400 bolivianos, según las declaraciones de los testigos protegidos. Hay movimiento policial en este momento en la carga 5 del aeropuerto de Viru Viru. Quiero mostrarles, en este momento está la policía esperando la salida de Guillermo Parada, quien posteriormente será trasladado hasta la Fiscalía de Santa Cruz. Se trata del Grupo Delta, quien está esperando por la Puerta 5 del aeropuerto Viru Viru. En el Ministerio Público se le va a tomar la declaración informativa y posteriormente a este se va a decir si es trasladado ante dependencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Del caso Iten Fantasmas, nacen otros casos. Hablamos de casos contratos irregulares, por lo cual inclusive la exalcaldesa de Santa Cruz guarda detención preventiva y otras exautoridades municipales. Este es el movimiento en la carga 5 del aeropuerto de Viru. Sin embargo, comentarte de que ha ingresado a la Comisión de Fiscales. Nosotros estamos esperando ya la salida de uno de los principales investigados en el caso Iten Fantasmas. Bien, Enrique, entonces Guillermo Parada sería entregado a las autoridades bolivianas en el aeropuerto internacional de Viru Viru y de ahí sería trasladado hasta la Fiscalía de Santa Cruz. La declaración la haría esta misma noche o tendría que esperarse hasta mañana para que brinde sus declaraciones. Esta noche estaría, pasaría la noche diríamos en las celdas judiciales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. ¿Qué se dice? Ni bien se ha trasladado hasta el Ministerio Público, el segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz. Se le va a intentar tomar la declaración informativa y ya será esta persona quien decida si amplía o no su declaración tomando en cuenta quien también declaró en el país de Panamá. Los abogados de esta persona ya se encuentran en el interior del aeropuerto de Viru Viru, van a acompañarlo hasta la Fiscalía. Ya será la Comisión de Fiscales quien determina si se lo aprende o no o si pasa lo que es la noche en celdas policiales o en las celdas policiales que existe. Lo cierto es que este viernes ya se va a presentar la imputación formal por delitos relacionados a hechos de corrupción. Ya también será una autoridad jurisdiccional quien determine su situación jurídica. Enrique, no sé si tienes conocimiento si los abogados que en este momento el equipo jurídico de la defensa de Guillermo Parada es el mismo que defendía, diríamos, en su proceso en Panamá. Si ellos son bolivianos, esos datos, por favor. Comentarte de que oficialmente se maneja que los abogados de Guillermo Parada son los abogados de Misael Nayar. Estamos hablando de unos abogados reconocidos en Santa Cruz. Sin embargo, esta información vamos a corroborar en los próximos minutos. Sin embargo, ellos ya se encuentran en el interior del aeropuerto de Viru Viru. Pero son otros abogados quienes van a asumir patrocinio de este exfuncionario de Zahuapá, quien ya se encuentra en el territorio cruceño. Muy bien. Enrique, si nos podrías, por favor, sé que lo has mencionado, pero de repente actualizar la información en qué etapa están las investigaciones en torno a este caso de megacorrupción que se destapó hace casi un año ya en Santa Cruz de la Sierra. Hablamos de los ítems fantasmas. Digo, son aproximadamente once meses que desde que inició este proceso. Inició en el mes de diciembre del dos mil veintiuno. Hay varias autoridades, ex autoridades que fueron procesadas, investigadas, imputadas y que actualmente están con intención preventiva. Hablamos de la ex alcaldesa de Santa Cruz, la arquitecta Angelica Sosa, quien el pasado veinticuatro de diciembre cumple detención preventiva y que además se le ha empleado la investigación en el caso de contratos irregulares, un proceso similar por delito de enriquecimiento ilícito. Además, se ha incautado seis bienes que tienen una sufra cuantiosa de dinero. En este caso, también mencionarte de que la principal denunciante, que es Valeria Rodríguez, es calificada como una testigo protegido. Ella es pareja de Antonio Parada, quien actualmente se encuentra en Brasil. Hermano de Guillermo Parada, quien acaba de arribar a lo que es el territorio cruceño. Inicia por un problema de pareja. Bien, para ir complementando algunos datos en torno a, ahí estamos viendo justamente las imágenes de Guillermo Parada en, con autoridades policiales de Panamá, donde él estaba y donde fue detenido además. Él tiene un mandamiento de apremio por el caso Items Fantasma en calidad de imputado. Se lo va a trasladar, como bien decía nuestro compañero Enrique, hasta la Fiscalía, es decir, el Ministerio Público en la capital cruceña, para tomar las declaraciones. Haga o no las declaraciones, mañana está prevista su audiencia de medidas cautelares y la Fiscalía solicita 180 días de reclusión preventiva en el penal de Palma Sola. La Comisión de Fiscales ha informado que Guillermo Parada está, por supuesto, en calidad de imputado dentro del caso, reiteramos, denominado Items Fantasmas. Mañana, 21 de octubre, será puesto a disposición del juez cautelar para determinar su situación jurídica y reiteramos, la Fiscalía solicitará la detención preventiva por 180 días, es decir, seis meses en el penal de Palma Sola. Nosotros vamos a estar atentos a la convocatoria de nuestro compañero Enrique Tejerina, cuando justamente saquen de las instalaciones de la terminal aeroportuaria de Virubiru, hacia el contingente de vehículos que está, me informan que ya salió rumbo a la Fiscalía. Muy bien, en este momento entonces ya han, ya están trasladando a Guillermo Parada, Guillermo Parada está siendo trasladado en este momento a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, esto en el segundo anillo y avenida Monseñor Rivero, estimamos que llegará en poco más de diez minutos, así que estaremos atentos a la convocatoria de nuestro compañero de trabajo nuevamente para, ahí está, imágenes en directo del seguimiento, estamos justamente en la cápsula que lo está trasladando desde el aeropuerto internacional de Virubiru hasta las instalaciones de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. Ahí está justamente la transmisión en directo, transmisión que estamos haciendo con nuestro equipo de trabajo desplegado allá, que ha estado haciendo vigilia. Ahí está. Voy a pedirles que este recuadro que de manera permanente podamos tener, mientras ya arrancamos con nuestras... Enrique, si tienes algún detalle que contarnos, te escuchamos. Acaba de salir Guillermo Parada por la puerta 5 del aeropuerto internacional de Virubiru, está siendo custodiado por el grupo Delta, además de la unidad de Andes. Bueno, estamos teniendo algunos problemas propios de la conexión del Internet, pero estaremos atentos en un recuadro a un costado, vamos a estar haciendo justamente la transmisión, mientras vamos desarrollando nuestro programa. 22 horas, 22 minutos, pasando a limpio y dándoles la bienvenida. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Guillermo Parada, uno de los implicados en el caso Ítems Fantasmas, este hecho de mega corrupción en la Alcaldía Cruceña, ya está en suelo boliviano rumbo a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz para prestar o no sus declaraciones en medio de este caso, luego de su extradición desde Panamá. Hoy es una fecha bastante importante, primero felicitar a las paseñas y paseños, es un año más, 474 años de fundación de la ciudad de La Paz, que en primera instancia fue en Laja, y tres, cuatro días después, algunas versiones dicen que por el oro, otras dicen que por la riqueza que había en el lugar, riqueza natural, finalmente en la Ollada, en Chuquiago Marca, se fundó la ciudad de La Paz. Así que mil felicidades, diferentes actos han transcurrido a lo largo de la jornada, tanto en la Plaza Alonso de Mendoza, acá en La Paz, como en el municipio de Laja, por supuesto la sesión de honor del Consejo, una pena, sí, no hubo, digamos, no fue un aniversario con entrega de obras, que hubiera sido lo más interesante por parte de las autoridades municipales o departamentales, ¿por qué no nacionales también? Y por otro tema, 20 de octubre del 2019, hace tres años, asistíamos a las urnas a emitir nuestro voto, voto o elecciones que por lo menos no imaginábamos iban a desencadenar en lo que desencadenó. Aunque años después, con la cabeza fría y analizando ciertos momentos previos al 20 de octubre del 2019, todo indicaba que el escenario se iba preparando para un desconocimiento de los resultados, si es que, como ocurrió, Evo Morales ganaba las elecciones. Se iba a desconocer su mandato, desconocer a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y llamaban desde el Cabildo en Santa Cruz el 4 de octubre, los Cabildos en Cochabamba y La Paz el 10 de octubre del 2019, llamaban a la desobediencia civil si ganaba Evo Morales. Al parecer, toda la mesa estaba servida para lo que ocurrió después. Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. Jueves 20 de octubre, muchas gracias por estar en sintonía de Avia Yala Televisión y por permitirnos ingresar a sus hogares. Entonces, hemos arrancado de una manera diferente porque la información así lo ameritaba la llegada de Guillermo Parada a nuestro país. Ahora sí, doy la bienvenida a Los y Las, como todos los jueves, Irreverentes. Vamos a empezar por este lado. Por Las. Por Las. Tiara San Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Feliz de que hoy no sea La Irreverente, si no seamos Las. Y bien, bueno, nada, seguimos con la novela de Ítems Fantasmas que me interesaría porque tengo serias sospechas y todos los bolivianos tenemos serias sospechas ver quiénes están implicados más que los funcionarios bajos, los funcionarios altos en este tema de los Ítems Fantasmas que, recordemos, se descubrió gracias a la esposa de Parada porque si no, no lo sabíamos. Entonces, a ver, a ver qué pasa con eso. Buenas noches. De Antonio Parada, el que esté en Brasil, ¿no? De Antonio Parada, no del que llegó, el que todavía esté en Brasil a la mujer. La ex cuñada del que acaba de llegar. Exacto, la ex cuñada, a ella le debemos saber esto porque si no, el control en la gobernación de Santa Cruz, obviamente, no, no, no ha estado ahí porque son 800, pero parece que son más durante cantidad de años. Lo hemos hablado de sobra en programas acá, entonces, nada, parece que, me parece que los que están haciendo el paro en Santa Cruz pueden estar un poquito preocupaditos porque capaz que están metidos ahí, entonces, va a estar jugosa la cosa. Veremos, veremos qué pasa en las declaraciones. Natalia Linares, ¿cómo estás? Buenas noches, como siempre, un placer tenerte. Buenas noches, Diego, ¿qué hará, muchachos? Y bueno, ¿no? O sea, están pasando cosas muy de la nada, o sea, están empezando a surgir muchas cosas, la coyuntura está súper al borde, todo puede pasar en cualquier rato, entonces, estaremos pendientes de qué es lo que sucede, esta aprehensión no es gratis y van a empezar a asaltar, yo creo que hay cosas en Santa Cruz a raíz de todo lo que está pasando, ¿no? Octubre. 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 Nuestro trajo. Eso. Octubre. Justo ahí. Lucio González, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, sí, el tema de los ítems fantasmas es preocupante, parece que se mantiene con las esferas de la alcaldía, pero al mismo tiempo hay denuncias de que saltaría también a los aliados políticos y al Estado central de antes del 2019, porque es un tema de hace siete años, entonces, complicado, los que tengan que caer y esperemos que la justicia esté a la altura, ¿no?, de las circunstancias y que haga una investigación seria, que es lo que más falta en este país, investigaciones a nivel judicial y a nivel también periodística importantes para aclarar los hechos. Alem Kisberg, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego, ¿todo bien? Natalia, de nuevo tenerte aquí, un placer. ¿Qué hará? ¿Cómo estás, compañerísimo? Buenas noches, público de Avellala. Bienvenidos. Bueno, en este mes de octubre estamos a un día del denominado Cabildo del Pueblo, que ha sido convocado por diferentes organizaciones mañana en la capital cruceña, en el monumento del Chiriguano, mañana la información va a estar en Santa Cruz, porque la declaración, bueno, desde esta noche, la llegada de Guillermo Parada, la posible declaración, la audiencia mañana en la mañana, a las cinco o seis de la tarde está convocado este Cabildo del pueblo, así lo han denominado, contra el paro indefinido que ha determinado el Comité Interinstitucional, paro indefinido que arrancaría a las cero horas del sábado, un poco atípico para muchos arrancar un paro en sábado, pero bueno, así lo han definido, parece que todo indica a que el paro va y no se detiene. Y además, en medio de todo esto, hoy hubo una reunión en Cochabamba, el Pacto de Unidad, en esta reunión estuvieron presentes el presidente del Estado, Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y el expresidente Evo Morales. Entonces, conjuntamente con todo el Pacto de Unidad, se han declarado en estado de emergencia ante los intentos de desestabilización de la democracia y del gobierno por parte de grupos textuales, textual dice el comunicado, contra la oligarquía que pretende derrocar o desestabilizar la democracia. Por lo tanto, se han declarado en estado de emergencia y respaldan totalmente al gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca y al cabildo, al denominado cabildo del pueblo que se va a desarrollar mañana en Santa Cruz. A través de la siguiente nota, vamos a revisar justamente las conclusiones y vamos a conocer las conclusiones y algunos de los detalles de esta importante reunión que se llevó a cabo en Cochabamba, reunión que duró poco más de cuatro horas. Tras reunión con el presidente Luis Arce Catacora, el vicepresidente David Choquehuanca y la dirección nacional del MAS con el Pacto de Unidad, ratificaron apoyo al gobierno nacional ante cualquier intento de desestabilización por parte de la derecha boliviana. Al hermano Luis Arce Catacora y vicepresidente también David Choquehuanca y también por otro lado, respaldamos a nuestros movimientos sociales que están convocando al cabildo para mañana 21 para poder seguir adelante, para rechazar el paro cívico de la oligarquía cruceña. En la reunión determinaron respaldar al gran cabildo del pueblo que fue convocado para este 21 de octubre en contra del paro cívico cruceño. Dirección nacional del MAS, dirección departamental del MAS, todos los sectores tenemos que apoyar a nuestras organizaciones sociales que para el 21 se están convocando en Ciudad de Santa Cruz en el sentido de que Santa Cruz necesita trabajar en paz. Entendemos que en estas épocas en Santa Cruz es fuerte movimiento en tema de siembras, los agricultores, el comercio, el transporte, todo tiene que estar movilizado para tener ingresos para fin de año. Así también durante la reunión que se llevó a cabo en Cochabamba se acordó realizar una reunión nacional del próximo 24 de octubre en Santa Cruz para abordar temas políticos. Bueno, ¿qué lectura hay de esta reunión, al MAS, en este momento tan complicado para el país, diríamos, o para el gobierno? Bueno, en primera instancia que lo que pregona y dice, gritando la oposición al MAS, de que hay división interna terrible, irreconciliable, que se van a morir, que se van a caer, como Alem nos dice, que tienen tres balas cerca del corazón, y van a morir como movimiento al socialismo a cualquier rato de hoy a, no sé, no nos dan más de un año, es falso, porque hay una todavía madurez de los liderazgos y de las bases políticas que si bien como en un partido y un movimiento revolucionario como en MAS hay disensos, que es normal y bueno que haya disensos y que haya discusiones, esas nunca van a ir en contra de la unidad en torno al objetivo como un final que es consolidar el proceso de cambio, avanzar y desarrollar dentro de lo que los bolivianos y bolivianas han planteado para el proceso de cambio y para la agenda del proceso de cambio. Es decir, no porque Pepe, la dirigencia de Pepe esté de acuerdo o no con la dirigencia de Juan o con lo que está haciendo el presidente, vamos a volvernos oposición o vamos a atacarnos y clavarnos los cuchillos como hacen los líderes de derecha, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que muestra es madurez de los liderazgos y de las bases en torno a decir, vamos a defendernos en torno a lo que nosotros planteamos y contra los intentos de golpe de Estado y ejercicios antidemocráticos de la derecha, vamos a seguir planteando el proceso de cambio, lo vamos a seguir profundizando sin dejar que se vaya para atrás por intentos de desestabilización, más allá de que tengamos o no desacuerdos, se va a seguir en ese rumbo, las bases van a seguir en ese rumbo, las dirigencias van a seguir en ese rumbo y lo que muestra en ese sentido es unidad y madurez. Luego, y bueno, va mucho en contra de la propaganda que, repito, se ha intentado instalar de que todo se va para abajo de hoy a mañana cuando alguien empuje a aluizarse, ¿no? Otra cosa, me gustaría hacer el paralelismo entre los tres líderes de este famoso comité interinstitucional del censo, que hace semanas no se los ve juntos, que las bases que planteaban el censo en un inicio, o los que los dirigentes decían las bases que tenían, no están más, que la CAO y la CAINCO no están más apoyando, que se vuelve dentro de, ya les he planteado que está pasando en el MAS, en el bloque popular, en la izquierda de esta unidad, ante todo, en el otro lado, en el lado de la derecha, ¿qué tenemos? Que las bases como que dejan un poco, ¿y qué se plantea desde las dirigencias del Comité Cívico Pro Santa Cruz? Clásico fascismo, el que no está de acuerdo con hacer el paro es un traidor y como traidor lo ponemos y esa presión fascista que se conoce sin diálogo, ¿no? Cuando sabemos que el tema del censo es solo un intento más de golpear en su fuerza al gobierno del MAS. Luego, el cabildo de mañana es muy importante porque va a mostrar las fuerzas de la masa de gente que no está de acuerdo con este paro. Han contado, no sé, según sacaba hoy Página 7, 229 mil personas en el cabildo de Santa Cruz. Según el CIFDE, ¿no? Según el CIFDE, ¿no? Qué bueno. Veremos lo que pasa mañana, veremos lo que pasa mañana. Para mí lo de mañana va a mostrar que aún hay, que el censo para nada ha servido como un articulador popular, como aquí lo pregonan, con lo pregona Alem desde ayer, que va a articular gente, que va a generar un movimiento popular. Para mí lo que se va a demostrar mañana es que no y que sigue habiendo una fuerza articuladora de una agenda que se articula a mucha gente y movimiento popular y esa sigue siendo, estando llevada por el MAS en el Estado y sigue estando, teniendo dentro suyo una revolución adentro que sigue gestándose, que sigue dando debate y que sigue teniendo calle, ¿no? Para mí eso es lo que se va a demostrar mañana y es lo que está pasando. Ahora, mañana habrá también veedores del Tribunal Supremo Electoral, al igual que en el cabildo del 30 de septiembre, en este otro cabildo también habrá veedores que van a una especie de validar, diríamos, las determinaciones que vaya a tomar ese cabildo. Ahora, el cabildo del 30 de septiembre tenía una agenda, el cabildo de mañana claramente tendrá otra agenda y hablamos de la legitimidad de estas agendas y de estos cabildos. Bueno, hay una pugna ahorita, ¿no? Por saber cuándo se va a hacer el censo, es una pugna que se está dando en las calles, en Bolivia no es de extrañarse que las calles sean el lugar de disputa política, ¿no? Creo que si bien es un intento desesperado de Arce Catacora, Evo Morales, de tratar de apagar el incendio que se ha generado en Santa Cruz, mañana ya tenemos también la asamblea en Tarija, la asamblea de la Pasañidad que se va a llevar a cabo, donde justamente murió recién ayer, creo, Francisco Figueroa, que era uno de los principales actores y que su lucha la estaba llevando también por el lado del censo del 2023. El lunes 24 en Tarija y el viernes también en Oruro, mañana mismo se va a llevar otra asamblea de la Orureñidad, se podría decir. Creo que no es solo una articulación de la derecha o de la derecha fascista, sino que hay, en oposición también hay sectores de izquierda, hay sectores que no pertenecen ni a la derecha ni a la izquierda y que creo que esos sectores están articulándose, ¿no? Yo no digo que se vaya a hacer una revolución de acá, no se va a hacer el 2019, no se va a hacer el 2003, pero sí hay demandas concretas que creo que tiene que dialogar el gobierno. No puede ir a la confrontación, no puede ir a las calles, están hablando ahí el ministro Montaño, están hablando muchos actores políticos, llamando a la confrontación. El propio vocero de gobierno, cabe recalcar, ex partidario del NFR, partido de derecha, Jorge Richter, mencionaba que el paro va a ser violento, es un llamado también a las bases del movimiento socialismo a que se preparen para un paro violento, creo que se está llamando a la confrontación, y que creo que las actitudes que se mencionan fascistas, de obligar a la gente a un paro en Santa Cruz, también se están dando por parte del gobierno, ¿no? Y es mencionarlo, un deber mencionarlo, ya que personalmente llegan muchas denuncias de amigos, compañeros, funcionarios públicos, que mencionan que se los está obligando a ir a Santa Cruz desde La Paz hoy, y que se queden en Santa Cruz todos los días de paro, para tratar de generar un movimiento más conflictivo y violento, es una pena por los funcionarios también que tengan que estar en esa situación, pero bueno, trabajo es trabajo, ¿no? Y en este país es lo que falta. Hay que como que entender un poco cuál es la estructura, además, aquí ahora lo he explicado muy bien, ¿no? Estamos hablando que es un bloque popular que está llevando adelante, además, recordemos constantemente que en Santa Cruz hay un bloque popular que es negado constantemente por las oligarquías, que se las desprecia y que desmedro de ellos es que se convocan estos paros sin pensar en cómo va a afectar a este grueso de la sociedad que es parte de la cruceña, ¿no? Entonces, el cabildo de mañana nos va a demostrar también quién es, o sea, que es la gente que no se siente identificada con el Comité Pro Santa Cruz, que por último, o sea, quién los escoge, o sea, son realmente legítimos del pueblo cruceño, o sea, sabemos que es un grupo de amigos, sabemos que son parte de estas logias oligárquicas de esta institución medieval, básicamente, que sigue tratando de llevar una narrativa, porque no es que lo logra, trata de llevar una narrativa, trata de demostrar legitimidad, pero por último, el hecho del cabildo de mañana va a mostrar este grueso popular que se niega constantemente, ¿no? Hay algo que Zabaleta lo dice y lo dice muy claro, ¿no? La legitimidad debe ser algo verificable, y eso creo que es lo que se está jugando mañana, y se está jugando en las siguientes asambleas, en las que mencionaba Lucio, que al final son asambleas sin legitimidad, o sea, quién los escoge, se escogen entre ellos, siguen siendo instituciones medievales, feudales, que están tratando de instalar una narrativa que no es sostenible porque no es legítima, porque no es el pueblo la que las convoca, estamos viendo, en cambio, por otro lado, que cuando la población se mueve, obviamente se mueve con bases, con una agenda, con cierto horizonte, y aquí es como que necesitamos trabajar, no nos nieguen, o sea, el hecho de que empiece sábado, yo creo que no es gratis, o sea, sábado es cuando empiezan las actividades económicas, más fuertes, sobre todo de los sectores populares, y les estás negando eso, empezando el paro un sábado, entonces me parece que es complicado, y ahí vamos a empezar a ver cómo se están articulando otra vez, no se va a permitir que suceda un 2019, donde justamente las bases no han articulado, porque el golpe venía desde mucho más atrás, y que ha tomado a todos por sorpresa, ahora están mucho más preparados, no van a permitir que vuelva a suceder, entonces va por ahí, hay que ver el tema de la legitimidad, el poder real se encuentra aquí en lo popular, creo. ¿Y la reunión de hoy qué te deja en Cochabamba? La reunión de hoy me deja como que se está, bueno, se cae la narrativa de la derecha, de la ruptura total, estamos viendo que tanto el presidente como el vicepresidente tienen todo el apoyo de su partido, tienen todo el apoyo del líder del partido, que es Evo Morales, y nos está mostrando que estos debates que han venido a lo largo de los meses son sanos y están sacando cosas fructíferas, o sea, además se está ratificando una cultura de paz, porque eso es lo que dicen tanto sus comunicados de Evo Morales como de Luis Arce, porque sabemos que los paros en Santa Cruz o lo que se está viniendo puede ser algo sumamente violento por la misma cultura que tiene la derecha, y aquí está diciendo como que no vamos a ir a la confrontación, no vamos a entrar en eso, entremos al diálogo, pero tenemos que estar atentos, porque no podemos permitir que nos vuelvan a tomar desprevenidos, entonces es un tema colectivo, seguimos viendo que el MAS se sigue moviendo en bases colectivas, porque no solamente son ellos tres los que están en esa reunión, están todos los del pacto de unidad, y los del pacto de unidad tienen mucho peso en estas decisiones. Vamos a alistar por favor el Twitter del presidente a propósito de esta reunión, Alem, ¿qué te deja esta reunión? Bueno, ya por tu sonrisa, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles son los tres escenarios? Los tres escenarios, no solo hay dos ahorita, ya me he olvidado eso de los tres escenarios, fue muy criticado en los círculos de amigos. ¿De verdad te han criticado por eso? Es como un tic que llevo desde la universidad, uno, dos, los tres puntitos, inclusive hicimos un programa los dos puntitos de alento. No te creo. Sí, lo publicamos en radio. Hay que hacer un blog. Era como una parodia política. Bien, buenísimo. Bueno, ¿qué te digo? Pacto de unidad y los conflictos alrededor del censo, me parece importante. El pacto de unidad, la reunión de hoy día, Evo Arce más que el pacto de unidad, te deja una apertura política a qué está sucediendo. Supongamos que no hay división, no hay malos entendidos, todos somos hermanitos dentro del MAS. Sin embargo, la vertiente poblacional, el sector cocalero, que responde más directamente o directamente al señor Morales, dijo que recién el 28 van a tomar una determinación. Sí, se han declarado en estado de emergencia, pero hasta ahí no más. Como que estoy asustado, pero no voy a hacer nada hasta el 28. O sea, le están dando una semana de ventaja a la oposición para que se rearticule, fortalezca o X, Y motivos. Entonces, de ahí, el señor Arce ya está sin un grado de población que está lo más cercano a Santa Cruz. El compañero Luz ya lo ha mostrado y muchos medios han mostrado las delegaciones que están yendo hacia Santa Cruz. Las empresas de transporte dijeron que se incrementó la venta de boletos en un 80% de lo que son los días normales. Entonces, esto verifica que se está llevando mucha población de funcionarios públicos o militantes sin trabajo hacia Santa Cruz que no van a poder aguantar una semana. Y recién Cochabamba se estaría pensando si va o no va a apoyar al señor Arce Catacora. Entonces, no hay división, pero hay lecturas diferentes de la circunstancia política. Lo otro que me parece preocupante e insisto, insisto en el sentido de que me da la impresión que Irreverentes es más visto por militancia y activistas y demás de oposición que del mismo movimiento al socialismo. No es por sernos los gran iluminados, pero mucho de lo que está pasando ya hemos planteado desde el primer siglo de Irreverentes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Cuáles deberían ser las estrategias? ¿Qué no debería? De ambos lados íbamos analizando estos detalles y tal cual está pasando estos detalles y tal cual la oposición en algunos discursos rescata mucho de los conceptos que aquí le hemos planteado y me parece interesante, pero no así el oficialismo. Señor Arce Catacora obligue a sus militantes a ver irreverentes. Me parece importante. El otro. En función a eso, ¿qué me se han pronunciado? La señora Eva Copa va a apoyar el conflicto de Santa Cruz, Iván Arias ha dicho vamos a determinarlo el día de mañana, pero lo más posible es que sí en función a que el señor Arce no fue hoy día al acto protocolar por el 20 de octubre. Entonces, ya han dos que están no más cerca la parte del Collao, están no más queriendo apoyar el lado de la minoría Camba, pero con fuerza Tarija, Oruro, ya se han pronunciado que van a evaluar este fin de semana. Tarija Oruro como comité cívico, pero van a apoyar institucionalmente, aunque sean dos, tres personas, pero ya hay un apoyo, un respaldo institucional. Los transportistas, por lo menos las 27 empresas que nos decía el señor Rodi, han hecho ya un bloqueo de caminos y un paro de 24 horas, en tanto no les paguen los 70 millones de bolivianos que les está debiendo EMAP, que ya es la segunda vez que tienen este conflicto. Entonces, ya hay un malestar colectivo, si bien no está centrado en el censo, hay un malestar masificado en contra de un alguien y en el marco del chisme ese alguien se está convirtiendo el señor Arce Catacora, la centralidad de Estado y eso es peligroso. En tanto, no se solucionen estos pequeños problemitas que se han acumulado durante dos años, el problema del censo en Santa Cruz va a tener fuerte vigencia. Me da la impresión que el trabajo implícitamente va a ser como la guerra de guerrillas planteado o la guerrilla urbana un foco aquí otro foco allá otro foco allá y los ministerios o los ministros lo único que están centrando su poder conflictivo de pelear entre vecinos es solo Santa Cruz cuando su obligación debería ser negociar estratégicamente no lo están haciendo una vez más señor Arce despida a sus ministros son unos inútiles entonces para terminar y no abarcar mucho espacio tenemos un escenario realmente conflictivo porque esto ya es como decía Lucio el día de ayer el problema no está en que nosotros nos estamos peleando con los entes de represión contra el Estado la policía o demás elementos nosotros los bolivianos nos estamos peleando entre bolivianos y eso puede derivar en conflictos mucho más grandes ya hemos tenido un ejemplo en Potosí y se da por lo menos empíricamente se da cuenta de que lo que empieza el día sábado va a terminar nomás en enfrentamientos y esperemos que no termine como el conflicto en Potosí que tuvimos un muerto pero más o menos va por ese lado los más conspiranoicos han escuchado análisis de todo tipo y mencionan que buscan se está buscando al lastimosamente llegar a ese punto para tener una excusa mucho más potente contra el gobierno y específicamente el gobierno no debía sacar el señor Felipe Quispe tuvo estrategias muy interesantes muy interesantes y ahí decía Natalia no tienen el derecho de prohibirles el comercio la venta el señor Felipe Quispe cuando hizo su primer cerco a La Paz tuvo el derecho de realmente limitar la alimentación en la ciudad de La Paz o sea realmente no había un huevo en las tiendas lo hizo el señor Felipe no había muchas cosas entonces en función a esto fue legítimo no fue legítimo otro debate pero lo hizo en función a sus perspectivas políticas verdad a él sí lo podemos rescatar me parece vuelvo a insistir ayer lo dije señor Arce estratégicamente debería leer todo lo que se hizo post 2003 que sería muy prudente y obviamente la oposición lo está haciendo es muy estratégico si hacemos una ligera comparación post 2003 y lo que está pasando es mantequilla sobre el pan a propósito del presidente vamos a leer su cuenta de twitter publicaba esto después de la reunión en Cochabamba esta era la publicación que menciona saludamos el compromiso de las organizaciones sociales pacto de unidad y de la dirigencia de nuestro instrumento político más IPSP frente a los intentos de desestabilización que atentan contra la democracia la economía y paz social que viva la unidad del pueblo boliviano y el documento que está ahí firmado por los presentes en la reunión entre ellos el presidente del estado el vicepresidente el expresidente Evo Morales está también Flor Aguilar Esteban Alavi Eber Rojas miembros del pacto de unidad mencionan son seis puntos enfrentaremos de manera conjunta cualquier intento de desestabilización a nuestra democracia nuestro proceso de cambio y nuestro gobierno dos ratificamos nuestro estado de emergencia permanente estableciendo reuniones constantes hasta el retorno de la tranquilidad del pueblo boliviano fijando aquí está miren esto fijando la próxima reunión nacional de emergencia para el 24 de octubre en Santa Cruz esto sería el lunes la reunión del pacto de unidad con la presencia del presidente vicepresidente y expresidente sería el 24 el lunes 24 en Santa Cruz tres reiteramos nuestra predisposición al diálogo para superar cualquier diferencia anteponiendo los intereses del pueblo boliviano cuatro apoyamos la realización de un censo con consenso responsable y con datos técnicos precisos que tome en cuenta los intereses de todo el país cinco ratificamos nuestro pleno respaldo a nuestros hermanos Luis Alberto Arce Catacora presidente y David Choquehuanca vicepresidente del estado plurinacional de Bolivia seis expresamos nuestro pleno apoyo moral y material al valeroso y trabajador pueblo cruceño manifestando nuestro total respaldo al gran cabildo convocado para el veintiuno de octubre mañana el pueblo cruceño merece vivir y trabajar en paz y tranquilidad viva la unidad del pueblo boliviana que viva nuestra democracia este es el documento que justamente ha publicado el presidente en sus redes sociales a propósito de esta reunión estaremos atentos a lo que vaya a ocurrir mañana en Santa Cruz por supuesto ese será nuestro tema y a la espera del inicio del paro indefinido que parece que es irremediable e irreversible que sería a partir de ¿qué sería? en veinticinco horas comenzaría el paro el paro indefinido departamental ahí estamos viendo en el recuadro que lo tienen acá estamos viendo las imágenes pueden ponerlas en pleno si quieren del seguimiento que estamos haciendo a los vehículos esta cápsula policial que traslada a Guillermo Parada que recordemos ha llegado ya a nuestro país extraditado desde Panamá y está siendo trasladado está siendo trasladado justamente hasta la Fiscalía Departamental de Santa Cruz no llego a divisar pero me mencionan que están ya cerca a la Fiscalía a un par de cuadras estarían de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz que es en el segundo anillo no sé si Enrique nos puede escuchar y nos puede comentar muy bien no tenemos todavía posibilidad de contactarnos con ellos a la izquierda de su pantalla vemos la transmisión en directo a la derecha las imágenes de la salida justamente de esta caravana desde el portón número 5 ahí vemos control reja número 5 desde el aeropuerto internacional de Viru Viru rumbo a la Fiscalía ahí está el vehículo justamente donde están nuestros compañeros haciendo el seguimiento a esta cápsula policial que está trasladando recordemos a Guillermo Parada que está que ha llegado justamente hasta nuestro país Enrique ¿por dónde se encuentran? ¿a cuánto tiempo están de la Fiscalía? Diego prácticamente ya estamos en el Cristo Redentor dando la vuelta para llegar a la Fiscalía de Santa Cruz Guillermo Parada fuertemente resguardado por el grupo Delta además del Departamento Especializado de Lucha contra la Corrupción han trasladado en un operativo de manera simultánea con varias unidades policiales desde el aeropuerto Viru hasta el Ministerio Público del segundo nivel de la ciudad de Santa Cruz hemos realizado este recorrido observamos cómo está bajando lo que es Guillermo Parada y posteriormente va a bajar a lo que es el edificio central del Ministerio Público vamos a esperar a que baje de la movilidad escoltado por la policía para posteriormente subir al piso 3 del Ministerio Público lugar donde la Comisión de Fiscales tomarán la declaración informativa estamos a la espera de que el investigado baje del vehículo que ha sido fuertemente escoltado por la policía llegó al aeropuerto internacional de Viru a las 21 horas con 42 minutos posteriormente se hicieron los procedimientos respectivos fue entregado a la policía de Interpol y fuertemente escoltado por la policía de anticorrupción ha llegado al Ministerio Público Enrique ahí estamos viendo justamente las imágenes que nos llegan en directo desde las instalaciones del Ministerio Público la Fiscalía Departamental de Santa Cruz donde ya ha llegado Guillermo Parada va a prestar o no eso depende de por supuesto de su estrategia de defensa va a declarar ante la Comisión de Fiscales mañana se espera su audiencia de medidas cautelares la Fiscalía va a solicitar reiteramos una detención preventiva de seis meses en el penal de Palma Sola a propósito de este tema se ha referido también en sus redes sociales el Ministro de Gobierno Eduardo del Castillo vamos a leer a continuación publicaba lo siguiente comunicamos al pueblo boliviano que el señor Guillermo Parada ya arribó al país para responder ante la justicia por el caso Ítems Fantasmas el caso de corrupción más grande de los últimos tiempos en Santa Cruz los hermanos Parada trabajaron junto a la ex alcaldesa Angélica Sosa actualmente en Palma Sola este tipo de personas hicieron mucho daño a Santa Cruz como cruceños no debemos permitir actos de esta naturaleza que dañan nuestra institucionalidad esto es lo que publicaba justamente el Ministro de Gobierno Eduardo del Castillo en su cuenta de Twitter con esta fotografía de Guillermo Parada ya en territorio boliviano escoltado por autoridades policiales de nuestro país estamos viendo imágenes en directo creo que todavía no ha descendido del vehículo Guillermo Parada ahí están nos imaginamos la cantidad de medios de comunicación Enrique bueno una noche movida allá en la capital cruceña todavía no ha descendido del vehículo Guillermo Parada comentarte que ya ha ingresado a oficinas de la unidad de la fiscalía de Santa Cruz ya está la comisión de fiscales quien también ha llegado al aeropuerto internacional ha seguido operativo ya en minutos nada más se le va a tomar lo que es la declaración informativa muy bien Enrique estaremos entonces atentos excelente trabajo a tu convocatoria vamos a estar un par de minutos más nos vamos a extender pedimos mil disculpas un par de minutos más porque la noticia así lo amerita es momento de hacer una pausa y al volver vamos a estar hablando por supuesto más acerca de los temas que esta noche hemos planteado a nosotros nos afecta en verdad al sector gremial al sector transporte a todo porque nosotros vivimos de nuestro trabajo ya ha hecho bastante daño a los gremialistas y sigue quiere hacer daño nosotros no estamos de acuerdo con eso porque afecta a todos en principal a la gente más humilde que somos todos y que cada día trabajamos para tener sustentarnos el día no estoy de acuerdo del paro y un paro nos afectaría más en nuestro vivir en nuestro diario vivir no estoy de acuerdo estamos de lunes a viernes a las 5.30 de la mañana con toda la información en Aymara aquí en Avia Yala Televisión un continente de culturas Gracias por seguir en sintonía de Avia Yala Televisión en esta noche irreverente nos estamos extendiendo un poquito mil disculpas pero es importante también hablar acerca de este otro tema que ocurría tres años atrás cuando asistimos a las urnas y esto derivó en una narrativa de fraude que posteriormente fue un paro sostenido enfrentamientos recomendaciones de la policía y de las fuerzas armadas al entonces presidente Evo Morales para que renuncie a su cargo y bueno la historia que lamentablemente ya conocemos voto para el más voto para comunidad ciudadana cuatro elecciones consecutivas ganamos en Moririo no podemos aceptar que se trate de manipular un resultado que obviamente nos lleva a segunda vuelta que debe realizarse de todas maneras me acusa de generar violencia mintiendo descaradamente debo decirle aquí estoy o voy preso o voy a la presidencia bolivia va a ser la esperanza de toda américa latina tres años ya han transcurrido desde aquel domingo 20 de octubre en el que asistíamos a las urnas y después ¿qué pasó Kiara? pasó lo que suele pasar en la historia del país o lo que ha pasado en los últimos no sé 50 años que la derecha y el neoliberalismo y las oligarquías quieren imponerle al pueblo lo que tiene que pensar entonces se dijo no el pueblo el pueblo boliviano quiere que se vaya Evo Morales y el pueblo boliviano no quiere más movimiento socialismo y el pueblo boliviano está movilizado por eso y no era verdad lo vimos en 2019 cuando ganó Evo Morales y se tuvo que hacer un golpe de estado para removerlo así para querer implantar esta verdad del pueblo que no existe que se quiere manejar desde la derecha y lo vimos en 2020 cuando volvió a ganar Luis Arce es un poco y lo que hablábamos con el tema anterior que decía muy bien Natalia sobre la legitimidad algo es legítimo en cuanto hay una mayoría del pueblo que lo considera legítimo por eso es legítimo no va a ser legítimo que yo mañana diga el cielo tiene que ser rosado porque a mí me da la gana y es un poco lo que hace la derecha del país y las oligarquías es decir a ellos les da la gana de que de que el gobierno del MAS sea narcoestado se repite en todos los medios de comunicación que es narcoestado y tiene que ser narcoestado y ahí hay un tema ya lo repites en los medios de comunicación pagas todo lo que puedas para que eso suceda pero hay una incapacidad de hacerle al gran a la gran mayoría del pueblo creer que lo que tú dices es cierto y eso es lo que pasó en 2019 es decir ahora por ejemplo con el censo se nos quiere hacer creer que no que el censo es algo legítimo que todo el mundo lo quiere que es muy importante que además bla 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 pero la historia le ha demostrado al pueblo boliviano que el modelo neoliberal no es lo mejor y el pueblo boliviano ha escogido no seguir ese modelo ha escogido no seguir el modelo elitista y la ideología neoliberal porque no es solo un modelo económico sino una ideología que plantea que los estudiados de terno blancos tienen que estar en el gobierno y si los movimientos sociales están es para bancar lo que digan los estudiados que han leído mil libros y que lo saben todo y que saben cuál es el sistema económico que funciona mejor creo que desde la guerra del agua la guerra del gas toda la agenda de procesos de cambio el pueblo muestra que quiere ciertas cosas punto A nacionalización punto B constitución y lo que viene después eso se plantea y eso es de alguna manera ahora inamovible es decir no vas a conseguir muy fácilmente y es casi imposible que el grueso del pueblo cambie la agenda que planteó con sangre creo que eso es muy importante y la muestra del 2019 es otro de los intentos de los dinosaurios de la derecha que fueron los asesinos de las dictaduras y sus cachorros como Tuto como Carlos Mesa y demás de intentar recuperar ese poder pero de no poder instalar el discurso por más esfuerzo que hicieron y tener que pagar finalmente a los militares para poder instalarse en el poder y cuando se instalan en el poder también son malos para eso y lo pierden en un año teniendo fuerzas policiales teniendo fuerzas militares pudiendo haber montado hasta un caso de narcotráfico a Evo Morales si querían pero no pudiendo haber probado el fraude monumental que gritaban con una mísera prueba pero no entonces creo que esa es la muestra de 2019 un poco la realidad del país de tener una agenda revolucionaria que se está cumpliendo a grandes rasgos y de tener todavía una oligarquía que quiere volver y no dejar que eso se termine de cumplir porque eso significaría su muerte significaría su muerte como oligarquía como gente privilegiada como élite entonces fue el grito desesperado de una oligarquía que se estaba ahogando que se veía morir porque el movimiento popular avanzaba y las conquistas populares de derechos avanzaban y la soberanía alimentaria la soberanía económica la soberanía política avanzaba y no podían dejar que avance porque si termina de avanzar esa soberanía ellos mueren entonces eso fue 2019 con toda la muerte y la confrontación y el discurso de odio generado por ellos de por medio bueno creo que es fundamental recalcar que el problema del año 2019 es un arrastre del año 2016 el 21F cuando Bolivia le dice no a Evo Morales de Álvaro García Linera en su repostulación y en no cambiar el artículo número 168 genera que Evo sea y haga un intento de prorroguismo y por qué no decir un tipo de golpismo ¿no? ¿por qué? porque Evo Morales intenta vulnerar la constitución política del estado intenta vulnerar el referéndum del 21 de febrero y es justamente con la excusa de que si fuese un derecho humano ¿no? cuando en realidad luego el agosto del 2021 es la propia CDH que le dice que no es un derecho humano la repostulación indefinida hay que recordar y acá es un orden cronológico el que voy a hacer y recomiendo el libro de Rodrigo Corzo 21 días de lucha que complementa muy bien la cronología que se hace ¿no? elección cosa que no sucede el TREP se paraliza al 83.76% la única la única empresa autorizada para dar los resultados en boca de urna que era vía ciencia da resultados de el MAS con 43% el CCC con 39% y el TREP de 45% para el MAS con 38% para el CCC en ninguno de los casos había un 10% de diferencia y por ende había un tipo de segunda vuelta luego de esto se van dando los enfrentamientos porque el TREP se suspende pasa un día y aparecen los resultados a favor del movimiento al socialismo con el 10% y esto es fundamental recalcar hay una empresa que la propia el propio tribunal supremo electoral que es Ethical Hacking contrató para hacer la auditoría del proceso electoral y es es la propia empresa Ethical Hacking que muestra que hay 7 tipos de irregularidades que posteriormente van a ser utilizadas para el informe E de la OEA que es justamente la que va a recomendar que hayan otras elecciones ¿por qué? porque las elecciones del 2019 están viciadas de nulidad se dan los posteriores enfrentamientos y no es hasta 19 días después de que hay enfrentamientos en las calles con la policía la policía y los sectores del movimiento socialismo frente a la población que se da el motín policial el viernes 8 de noviembre luego de un proceso muy largo de conflicto y es el domingo 10 el día clave que sale el informe de la OEA que muestra que habían servidores extraños al único servidor que tenía que estar en el TREP que habían flujos de información no reconocidos y que había una modificación de los IPs de 350 computadoras en el Tribunal Supremo Electoral entonces hay todos los indicios necesarios para anular esa elección y es más se menciona mucho que las Fuerzas Armadas fueron las primeras en decir o en reconocer en pedir o sugerir la renuncia de Evo Morales pero es mentira es a las 12 y 10 de el mismo día domingo que la Central Obrera es la primera en sugerir la renuncia de Evo Morales y recién las Fuerzas Armadas piden o sugieren la renuncia a las 15.48 en todo esto ya no bastaba la anulación de los comicios electorales sino que se habían dado enfrentamientos habían disparado a los mineros que venían de Potosí en Vila Vila por grupos armados y paramilitares o paramilitares por el movimiento al socialismo articulados por el movimiento al socialismo y es en ese sentido que como pasó en 2003 la gente ya no quería nuevas elecciones el caso era que la gente quería la renuncia de Evo Morales y además hay otro dato Wilfredo Chávez era viceministro en ese momento de justicia y la última acción constitucional del gobierno de Evo Morales es precisamente sacar los mandamientos de aprehensión contra María Eugenia Choque que es justamente en ese momento que va a ser aprendida y se va a reconocer que hay fallas en el momento de la elección que hay irregularidades el propio gobierno como última acción constitucional de Evo Morales acepta estos hechos y bueno y en ese mismo sentido es que el domingo 10 Evo Morales renunciará a la presidencia junto a Álvaro García Linera huirá a México apoyado por Tuto Quiroga también en el momento de crisis más tensa pactan con la derecha más rancia que hay en el país y que justamente habrá un momento de conflicto y tensión posteriormente lo que llevará a asumir la presidencia Yanine Áñez y es más los militantes una parte de los militantes del movimiento al socialismo y las personas que salieron en contra del mandato de Yanine Áñez pidieron el martes 12 está grabado que preferían a un militar en el gobierno que a la propia derecha con los cánticos de Calimán presidente o militares y policías no es en ese sentido que para mí hay un punto neurálgico y que posteriormente en todo ese conflicto se va a generar el quiebre del más es el inicio del quiebre del más ahora hablamos de renovación versus la antigua lógica pero ese es en los días de conflicto que se da la división entre el sector pacificador del movimiento al socialismo y los que querían seguir generando confrontaciones ese va a ser el inicio y diría el fin para las próximas elecciones del movimiento al socialismo y se acabara la división interna de este partido considero que también es bien importante tener en cuenta la cronología de los hechos porque ya hemos dicho que cuando se instala el golpe no es que el golpe se instala de un día al otro no es que la idea del golpe nace el 20 de octubre es algo que viene de hace tiempo y en realidad se van a sujetar de cosas no vinculantes 9 de octubre Telesur la transmisión del resultado lectora preliminar TREP es un sistema de información no vinculante eso es uno de los temas más importantes que la derecha le encanta desconocer es un tema no vinculante que permite dar a conocer EJUTV el 10 de octubre además gracias al sistema del TREP será posible conocer al menos el 80% de los resultados preliminares hasta las 8 de la noche Carlos Mesa insistía en ese video que veíamos al principio que se habían comprometido al dar el 100% de los resultados es imposible se compromete a dar el 80% del TREP porque además hay que tener en cuenta las condiciones geográficas y las condiciones del internet en su momento otra vez el TREP no es vinculante los tiempos 19 de octubre un día antes la transmisión de los resultados no comprenderá por lo menos hasta el 10% de las actas de los comicios según el órgano electoral la presentación del sistema la semana pasada dará a conocer a las primeras instancias el 80% hay varios medios que la cronología nos está demostrando que nunca se prometió el 100% el TREP no es vinculante y recordemos que y por qué decimos que el golpe es algo que se veía trabajando y que había un guión bien trabajado Carlos Mesa sale a las 8.30 de la noche a decir que había segunda vuelta cuando solamente media hora antes se tenía el 83% del conteo es irresponsable decir que con un 83% vas a ir a segunda vuelta y además Carlos Mesa dice que era menos de 5% de diferencia había por lo menos 7 puntos de diferencia que se estaban jugando en el resto según el TREP para las 9.30 el cómputo oficial que recordemos que es el cómputo oficial lo que contaba estaba en el 23% recién entonces es por eso que la narrativa del golpe que la narrativa del fraude se viene instalando desde muy temprano en el cabildo del 10 de octubre ya habían instalado empezó a instalar la narrativa del fraude vayan a cuidar su voto nos están haciendo fraude 10 días antes ya habían hecho el fraude 10 días antes entonces se empieza a manejar con la mentalidad de la gente tú cómo vas a entender que el 21 de octubre ya tenías una resistencia juvenil paseña ya tenías distintos grupos paramilitares de la derecha armados con cascos con bazucas con escudos de un día para el otro cuando recién estaban yendo a defender su voto por primera vez entonces yo sí estoy plenamente convencida que ha habido un desconocimiento de la votación de la gente de la jurada porque la violencia es tanta al final que se detienen los conteos queman tribunales departamentales que claro los votos de las áreas más alejadas de las áreas rurales no llegan a ser contabilizadas y ahí se les desconoce su voto popular su ejercicio de la democracia y de escoger a sus representantes entonces efectivamente han desconocido el voto de la gente popular de las ciudades uno tiene los resultados al tiro porque a esta gente lo único que le interesa es el voto de las ciudades porque ese es su único objetivo la gente bien la gente decente como dicen algunos intelectuales entonces y es por eso que incluso la ley te da siete días para tener un resultado oficial han desconocido esos siete días y han desconocido el voto de todos los jurados la instalación del fraude viene trabajándose hace tiempo entonces y es aquí que hemos visto un guión bien armado o sea como Carlos Mueces sale a las ocho y media y decir vamos a segunda vuelta porque estaba súper cantado eso faltaba que alguien le sople la oreja entonces sí tengamos en cuenta la cronología pero con fuentes lo que estamos viendo ha sido la instalación de un puch que es un golpe cívico es un golpe apoyado además por las fuerzas armadas también entonces movimiento puch golpe cívico la copla central obrera boliviana eso no hace que deje eso no deje pero sigue siendo un golpe sigue siendo un golpe y ahora aquí siempre se lo cuestiona eso dentro de las filas y fuera de las filas es un golpe entonces son los cívicos los que han llevado esto tenían el respaldo de la policía y de las fuerzas armadas aquí no se defienden policías ni militares mañana vamos a seguir va a estar más fuerte en este momento el movimiento al socialismo de la fracción que está en el gobierno no necesita personas que le levanten banderitas o que digan malditos derechosos necesita estrategas y no los tiene no los tiene para cerrar chisme represión y camacho supongamos que no hubo fraude supongamos que el censo no es principal no es primordial pero el chisme construye la narrativa que dice Natalia y ese chisme es lo que genera una posición política frente a un algo en este caso lo pitita frente al estado en este caso lo camba frente al estado es más fuerte por supuesto la pregunta el chisme no es un medio de comunicación propio del pueblo lo es me parece interesante eso represión la represión es un marketing muy interesante que enardece la euforia popular y el gobierno en el 2019 sacó los entes represivos se articularon de diferentes formas muchos yo por lo menos vi universitarios bien metidos desde los centros de estudiantes porque había represión policial a estos sectores en los discursos del señor Arce de los ministros diputados señor del castillo nos dice vamos a sacar a la policía vamos a sacar grupos de choque eso en vez de generar paz social no va a enardecer una fracción llamado el comité cívico pro santa cruz y toda la masa popular que se está organizando y por último camacho varias veces lo dije lo sostengo de intelectual ni un ápice verdad pero logró el 2019 logró y no está logrando ahora su papá se lo pagó no importa pero logró y no son masa popular no digas eso había gente de izquierda en las calles lo logró lo logró el 2019 no han bloqueado ni mi barrio lo siento pero habían cabildos de miles de personas en San Francisco bonito ¿pudieron tomar un gobierno si los militares? no pudieron la COP salió primero ya me da igual los militares no pasaba nada han podido hacer algo pero la COP salió antes me da igual Lucio si a mí me apoya mañana la COP San Pepito de los Palotes no lo logro necesitaban a los militares y a la policía y eso fue lo que cuando haces algo te quieres llamar movimiento popular no no vengas con tus papitos militares y tus papitos policías para que maten gente eso es una contradicción como el MAS reprimió los primeros días Lucio eres sociólogo tú sabes lo que es un movimiento popular claro tú sabes lo que es un golpe de estado cuando hay un golpe de estado lo ha explicado Natalia que es historiadora que lo sabe muy bien a ver tiene que haber y no es lo mismo y por eso es una falacia comparar 2003 con 2019 suelen hablar mucho de narrativas y el único punto donde no hay discusión y no hay narrativas es el momento del referéndum del 21F desde ahí no puedes generar ha habido la votación popular se ha respetado el voto del área rural y del área urbana entonces en ese sentido ¿por qué Evo Morales ha querido respostularse? ¿por qué la CDH le ha dicho que no es su derecho humano? tú puedes decir porque era una dictadura lo que tú quieres no quita el hecho de que lo de después haya sido un golpe de estado uno y que Evo Morales haya vuelto a ganar elecciones con todo referéndum y todo no ha ganado y ha habido fraude comprobado no ha ganado pues no ha ganado en dos mil diecinueve no ha ganado en primera vuelta y además es ilegal no ha ganado ah bueno entonces las leyes están ahí y bueno la constitución política del estado es vulnerada Evo Morales ha ganado en dos mil diecinueve y no hay una sola prueba de fraude pero tienes ahí todo lo de la OEA te estoy diciendo que el propio tribunal supremo electora Lucio ¿cómo es posible que la OEA salga? pero el TCE no es vinculante la OEA se ha basado en el TREP y nosotros una vez le hemos dicho que el TREP no es vinculante ¿dónde están? el TCE ha contratado una empresa auditora Lucio a ver si mañana alguien quiere comprobar que yo en mi vida he visto alguna vez pornografía nomás me hackea al Google o me pide mi contraseña y lo ve un fraude monumental con un sistema informático no sería fácil de comprobar pero se ha demostrado se ha demostrado ah sí y por qué la empresa auditora y por qué en el año que han estado en el gobierno no han hecho un juicio pero tienen ahí a la anchipa pues gente del más pero dime dime tú la prueba aparte de en el tribunal supremo electoral estaba a la cabeza el Salvador Romero pero en sala plena quienes estaban bueno pero tú tienes alguna prueba aparte del Excel y del TREP que no es vinculante la propia la propia la propia empresa que contrató el tribunal supremo electoral para hacer la auditoría y que después a los cinco o seis días de conflicto dijo que hubo fraude electoral y que había irregularidad ¿cuál es tú? se basó en el TREP se basó en el TREP nunca se basó en el contrao oficial porque el oficial se paró porque había conflictos en el país pero el TREP tenía que ganar no es vinculante el TREP no es vinculante pero el TREP matemáticamente nunca nunca demostraría ningún fraude porque ha seguido la matemática de si faltaba el ochenta por ciento se podía acrecentar o minimizar la diferencia o sea que nada de lo que tú me estás diciendo es pruebas no puedo demostrar con el ochenta por ciento ¿cómo que no? tienes veinte puntos todavía tienes el tema del TREP tienes la empresa en boca de urna y tienes un gobierno que ha estado un año que no ha podido hacer un juicio al respecto que no ha podido ni denunciar porque para el juicio no es solo que te lo acepten es que lo denuncies y pongas pruebas es que no sé digo no podían publicar en Facebook sus pruebas no podían publicarlas en Twitter es que tu algoritmo no te debe salir porque ha salido un montón de veces las pruebas pero han salido las pruebas el Conader ha mandado las pruebas la OEA ha mandado las pruebas no pero en serio pruebas reales aquí una matemática parte del Excel de ese señor ¿por qué Carlos Mesa no lo ha tuiteado? ¿por qué? no sé hasta ahora no hay un juicio internacional al respecto a Evo Morales está ahí la navaja de Damocles por caerle todo el tema de los juicios la navaja de Damocles en un año de gobierno no le ha aprobado ni a Evo ni al narcotráfico ya te he explicado el porqué del tribunal más que la anchipa mi querido Lucio aparte en aquel momento perseguían a quien querían no creo que la anchipa hubiera sido el firme amigo del movimiento al socialismo y digo hay juicios internacionales hay Twitter hay Facebook hay mil cosas donde Carlos Mesita no sé Tuto nos podría haber dicho pruebas del fraude como te digo a mí me buscan mañana mi nube de Google y van a saber cuando no sé busco videos fitness cuando si busco pornografía o no y no pueden probar un fraude de esa magneto se ha probado a ver creo que el berrinche como nos arrancamos con este tema es que el Diego es que no sé era arrancar con este era arrancar ¿les parece si dejamos para mañana? 11 y media de la noche ya me están mirando me van a cobrar horas extras aquí los compañeros voy a tener que yo gracias 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 Nata gracias a ustedes por acompañarnos noche a noche mañana vamos a seguir hablando de este tema ya finalizando la semana una recomendación les dejo una recomendación de un documental que les va a parecer muy similar a lo que ocurrió el 2019 se llama Estados Unidos a la Conquista del Este es un documental que lo hizo una universidad a propósito de lo que ocurrió en Georgia y se me fue el nombre del otro país en el año 2005 van a ver que similar es la receta la fórmula del fraude se utilizó y funcionó en Bolivia se utilizó en Estados Unidos Donald Trump la utilizó y ahora está en el banquillo de los acusados por alentar a disturbios sociales y la toma del Capitolio con esta narrativa del fraude se intentó también en el Perú a través de Keiko Fujimori para desconocer el triunfo de Pedro Castillo tampoco se pudo lograr Bolsonaro recordemos que en 10 días más Brasil va a la segunda vuelta sigue alentando la idea del fraude ¿les resultará la fórmula o no? no lo sabemos ¿por qué en un año que el Tribunal Supremo Electoral estuvo controlado por Salvador Romero amigo íntimo y personal de Carlos Mesa no pudo comprobar el monumental fraude las 232 actas observadas por la OEA reflejaban que llamaba la atención que más del 86% de esos municipios o de esas actas votaban por el movimiento al socialismo en el 2019 ¿qué pasó un año después en las elecciones del 18 de octubre del 2020? de esas 232 actas y les reto a que puedan revisarlas superó el voto el movimiento al socialismo a las del 2019 si sacaron 86% o 90% el 2019 el 2020 Luis Arce y David Chocahuanca sacaron el 94% ¿volvería la narrativa del fraude por este tipo de observaciones? es todavía muy fresca la herida para analizar pero no hay que perder de vista todo el escenario que se venía armando alrededor desde la llegada de un alto ejecutivo o más bien de un alto funcionario del secretario de estado el equivalente a la cancillería estadounidense en julio a nuestro país que hablaba que había que revisar los votos de las poblaciones alejadas porque si eran muy altas a favor del movimiento al socialismo tenía que llamar la atención y sobre eso desde julio se empezó a construir una narrativa sin duda alguna el sesgo cognitivo nos enseña que hay dos versiones de lo que ocurrió en 2019 fraude monumental o golpe de estado cuando zanjaremos esta discusión quien sabe nos vemos mañana a las 6 de la mañana en la primera edición y a partir de las 22 horas en irreverente chao buenas noches chicas de ser mula de carga el sistema falla si la planta legaliza el sistema falla si no compras armas si no compras armas si no compras armas si no compras armas si no compras armas